Julio Cultural. Sí, Renzo, nos toca hablar ahora en este móvil hermoso de los artistazos que tenemos en Tucumán y de todos los eventos culturales que tenemos en julio, justamente en el Julio Cultural, que arrancó el primero y que termina el 3 de agosto, con un show gratuito en el Teatro Alverde y con Karma Sudaka. Pero bueno, los detalles nos los va a contar ahora la directora, nuestra querida Vicky Río, la directora del Virla, y nos va a contar un poquito sobre la agenda que tenemos en este Julio Cultural. Vicky, buen día. Hola, buen día, muchas gracias, vivo Tucumán. Bueno, siempre acompañándonos, así que muchas gracias. Un placer para nosotros. Gracias. Bueno, les voy cortito con este fin de semana, que comienza hoy con el Mono Villafañe y va a tener invitados importantísimos. Mañana tenemos música electrónica, así toda, pum, para arriba, como dicen los chicos. Va a haber una previa con un DJ en el bar del Virla, temprano, a las 8, así que están invitados. Y después viene un chico de Mendoza, Gonzanehuen, que va a dar un concierto llamado Miri. Sí, eso es el jueves. El viernes lo esperamos al queridísimo Topo Encinar, también de Tafi Viejo, que está presentando su nuevo disco aquí en La Piel, que es un disco maravilloso, muy esperado y maravilloso. Ese, eso es el viernes a las 22 horas. Y el sábado vamos a estar con Juan Martín Medina, que lo van a acompañar los chicos de Pati Chancho, Ronnie López, va a estar Carlos Carrizo, también de invitado. Juan Martín Medina es un vientista cordobés, que alguna vez Julieta Venegas lo escuchó y se lo llevó a México y es su arreglador musical, es su músico, o sea, digamos... Y tenemos el placer ahora de... Claro, Luz, una agenda increíble de Luz. Y el domingo cerramos con un obra de teatro que es de un grupo independiente, siempre tratamos de apoyar al teatro independiente. Este grupo, en este caso, es de Buenos Aires, la actriz es Vicky Filippini. Y viene con una obra que se llama La Mujer que no quiso ser jarrón. O sea, tenemos unas propuestas bastante interesantes para el fin de semana. Con una impronta local increíble. Sí, porque esa es la idea, que los tucumanos que están afuera de la provincia, que les cuesta llegar, venir con sus músicos, en esos casos, el Julio Cultural sirve para eso. Y quería recordar nada más que las entradas están en venta, vendemos a la mañana, a la tarde, a la noche, a toda hora, así que pueden pasar a comprar sus entradas en la boletería. Bueno, gracias Vicky. Tenemos una perlita ahora que nos están esperando acá. Las increíbles diseñadoras tucumanas, María Isabel Serra. Uy, sí, la conocemos. Por supuesto, y además Cristina Mercado también, que ella en realidad es tucumana, pero está radicada en México. Bien. Bueno, La Perlita es una obra textil, se llama Entre Telas, y ellas nos van a contar quién más que ellas, nos van a poder detallar todo lo que hicieron con esta obra, porque además trabajaron con mujeres en distintas situaciones críticas, que es lo que ellas están realmente valorizando, ¿no? Así que, bueno, bienvenidas a Vivo Tucumán, artistasas. María Isabel y Cristina, buen día. Buen día. Bueno, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Bueno, ¿qué podemos decir de esta obra y por qué los tucumanos tienen que venir a ver esta obra? Bueno, porque la propuesta realmente siempre que nos está haciendo el Centro Cultural Virla es desafiante y siempre atraviesa a la sociedad. En este momento es una obra que ha estado vinculado con alumnas del Ministerio y que también han ido aportando sus saberes con esta obra. Eso ya toma una riqueza tremenda, porque el artista transmite lo que quiere lograr y también, por lo menos en mi caso, vivir desde el corazón, que se titula Mi Obra, también hay una devolución que van haciendo ellas y van haciendo un aporte. O sea, el artista ya desde lo que es el concepto y el realizar la obra, ya hay un intercambio que es maravilloso y enriquecedor. De ambos lados, ¿no? Porque uno piensa que desde ese lugar ellas están recibiendo todo el conocimiento, pero ustedes también se llenan de sus experiencias, de sus realidades. Pero totalmente, porque en realidad el vínculo es de persona a persona y más en estos momentos donde tenemos que empezar a atravesarnos y a unirnos desde el sentir. Bien, muy bien, me gusta. Bueno, y ahora, Cristina, te viniste de México a Tucumán. ¿Cuál es tu experiencia y la obra que estás presentando? Bueno, primero, agradecimiento con el Centro Cultural, que es mi alma mater. Yo estudié en la Escuela de Artes y terminé de estudiar en la Universidad de Guadalajara, la maestría. Contenta, feliz, porque esto de estar, de recuperar la tradición del arte textil que tiene la mujer en Tucumán, que es a donde yo me inicio con el textil, como artista. Y no solo eso, sino recuperarlo a través de prácticas contemporáneas, que son acercar a mujeres a la conversación, a través de los textiles, hablar de sus sentimientos, de su posición política, de sus amores, de sus afectos. Es como algo que nos caracteriza, ¿no? Las mujeres en el pasado se juntaban a abordar, a coser, y en el presente nos juntamos a hablar un poquito de los mismos temas que nos acosaban hace tiempo. La mujer, la mujer hoy, la mujer y el amor, la mujer y la política. En mi caso hablo sobre la migración. Vos sabés que la randa y todo ese tipo de, pues, artesanías provienen de otros lugares. Entonces, mi obra habla mucho de la situación esa del textil cuando se desplaza y lo que me ofrece para conocer otros lugares en el mundo, ¿no? A donde yo me comunico rápidamente. Sí. Sí. Bueno, pregúntale a María Isabel hasta cuándo va a estar esta muestra para que vamos todos los tucumanos. Mi obra, ajá. Ahí me estaba preguntando Renzo, el conductor de Vivo Tucumán. ¿Hasta cuándo va a estar esta obra aquí en Tucumán que puedan disfrutarla? Bueno, hasta el 3 de agosto va a estar la obra. Así que es una invitación a que vengan porque es maravillosa. Todas las artistas están con una propuesta y todos hablan de la mujer y como contaba Cristina, es este vínculo de cómo nos vamos relacionando desde los distintos sectores que nos toca vivir. Buenísimo. Buenísimo, Lu. Bueno, buenísimo, Renzo. Ahí están todos invitados para hablar del amor y del desamor. La mujer aquí en Entretelas, todo diseño textil. Divino, divino. Y nos encanta y nos encanta tener estas artistas tucumanas, otras que están radicadas afuera, que vuelven y a compartir con nosotros este julio cultural, esta nueva edición entre artistas, cantantes, músicos y además esta muestra que va a estar linda.